El próximo sábado 22 de octubre en el espacio para la manifestación afroamericana por excelencia el Latin Jazz en Javerian Estéreo 107.5. Continuaremos con el ciclo Trompetas de Puerto Rico. El invitado para esta entrega será el compositor, arreglista, director de orquesta y reconocido seccionista Charlie Sepúlveda en entrevista exclusiva desde la isla caribeña. Su trabajo discográfico, anécdotas, fuentes de inspiración y gran entrega al legado de nuestra música afro-latino caribeña, en especial al afro-boricua jazz. Escúchalo este sábado 22 de octubre desde las 2 de la tarde en Javerian Estéreo 107.5. Realiza Andrés Díaz Pachanga con el auspicio de SaborEnTarima.com. Saludos para Andrés Díaz Pachanga y el programa Las Dos Horas de Latin Jazz de parte de Charlie Sepúlveda desde Puerto Rico. Un abrazo y se les quiere mucho. Saludos para Andrés Díaz Pachanga y el programa Las Dos Horas de employees. Los cursos para Andrés Díaz Pachanga y el programa Las Dosなんos deachoizados, Saludos para Andrésибо avoided his으면조�ratas. Saludos para Andrés Díaz Pachanga y el programa Las T brightas y las dos Cal 쓰는 garrafillieta y le par sobre ello. Gracias por ver el video